Hemos manga de traicioneros palopelos Está guando el spot de Winson Un subiente, es que pollo Ya, habla, habla, ¿llegas o no? Si, para Ahí está, ahí puedo correr Ahí llego, ahí llego, ahí llego Carajo, habla, que no estás Ahí llego, no vas a culpar Tú solamente habla cuando estés Estoy, estoy, estoy Ya, ten cuidado con el spot de pollo, es una porquería Una porón Aciéntate Te mato, Christian ¿Dónde está Christian acá, no? ¿Qué pasa con Christian? Te estoy diciendo, negro, que ten cuidado con el spot de pollo Y mira Ahí está A mí, pelotudo también Oh, shit Alguien que me raja Ahí lleno esas Dale, pelotudo, deja de echarme el equipo, nano de mierda Tranquilo, Nay, no es un... Cerralo, orto, vos Tranquilo, no es un... Ahora no Arriba 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 Pero mata ese que está ahí Muerte Joder Ay, le pegué un pelotudo Ahí está Christian, agárralo Buena, buena, buena Se queman solitos, que imbécil Maldita sea, sin munición Ahí está una caja atrás Ah, cayó en la playa, se cayó Tan, tan fácil que es matarlo, nena Buenísimo Ay Oye, pide una caja de munición ahí donde estás Pero puede ser en la misma posición y tiene en distintos lugares Pero puede ser en la misma posición y tiene en distintos lugares Tome el empano integral Ahí viene, ahí viene No, me mataron He tirado una No, maldita sea Tome el empano Buena, Christian Yo estoy en una buena posición, eh Pero bueno A ver Mote así No sé, pero... Pocho... Este pollo, me rajas a Nywin que no está apoyando el ataque No, rájalo, boludo Y raja a Christian Porque este finquil, vos no lo viste, pero Christian Ojalá te hubieran abortado Ojalá uno A mí también Por... ...pertenecer a este mundo Con... Que tonta como Buen 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 Que p*** Que p*** Que p*** Que p*** No te caigas, güey No te caigas, no me caigas No te caigas, no me caigas Voy a capturar la otra La otra La otra queda, ni... Capturan esa y... Hago squad en el bunker ¿No? ¡No! 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 E³ ¡No! 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 no se lo que espero en un paré tipo a un tipo que se agachó si bien oye me eso te cae en algun ¿venga? ¿que lo pudo? ¿que? chinchanga vamos a ir de jude vamos por la izquierda si estas a ver cuenta la cantidad de equipo que perdemos por eso es tu vida no bueno date cuenta mira date cuenta la vida real se ha perdido mira ya estamos al lado de la bandera muy bien negro estas fino carajo si boludo que terrible claro quien es el que esta ahi entro a la bandera temo como esta la cosa por ahi que estoy echando atrás todavía no 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 nos va a matar nos va a matar la arti eh no me voy para atras voy aléjate y no me voy a matar de la manchera te voy a matar kaku no nos mató increíble tujate ya caña hay que ir abajo pero el peter porque el canal trabajo y también lo tenemos caer también hay un poco tanto de edad por lo largo de mí Rajo Friangles es un suertudo Oh, ya pide que me maten Siguen abajo estos imbéciles Si, si, si Esta Friangles dejó al líder Bueno, ya se me maten Por el cojo Carajo, no se puede subir esta verga Aquí, 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 aquí No, pero dime que ahí, pensé que el otro Te dije Esta llenado Tira de spot El tiro Como el otro esta más protegido, pensé que en el otro Ahí lo matan yo Spot, mi güey No No Esta feo, Visan Uhhh No, vale Listo, vacío ya No se puede ir a la feta, no? No lo escucho Tuvánlo, tuvánlo No, baja, no baja Baja, no baja, rápido, anda, rápido Tuván, tuván Nooo Univision Univision Secured Univision Nooo Cámbial Cámbial Atrás, ¿no? Bandera, bandera, bandera Donde no hay gente Agarra el lanzallamas Crescent, ¡Dai! Ni la panadil, joder Ahí salí ¡Dai! ¡I need artillery! ¡Dai! Él lo maté Mala buena, el puto genio ¡Dai! 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 ¡No tiré la granada ahí! ¡No se cruce! ¡Pollón muerto! ¡Pollón! ¡Bandera, bandera! ¿Estás muerto, Demon? ¡Morió uno hasta la venta del partido! ¿Cómo te cierro el culo, Demon? ¿Dónde están nuestros puertos? ¡A ver, lo de! ¡Apuntalo! ¡Podemos apuntarlo! ¡No puede ser! Teniendo que matarme a todos ellos Hay una granada ahí Porque es una squad líder, ese hijo de puta Pocho, ten cuidado No se le acabé el pire No se le acabé el pire Acá, más cerca donde dentro del camino, boludo, están los yetos ¡Avanzó, Pollo! ¡Ahí! ¡Tiene una banda, Pocho! ¡Déjalo ahí! ¡No, boludo! ¡No! ¡No! ¡Mola cagado! ¡Tomando! ¡Tomando! ¡Ocho! ¡El cero! ¡El cero! ¡Uy! ¡La retoma en ellos! ¡No! ¡Lo hay uno nuevo que eso! ¡Ahí fíjate! ¡Fíjate ahí! ¡Fíjate ahí! ¿Sí? ¡Miro qué estúpido lo gustosito este! ¡Ah, sí! ¿Pero vamos a hacer un monte? ¡Qué asiento en kill taranza! Ahora pensé más allá, boludo. A ver cómo... Hay que dar que puedo llegar. Está perfecto, pocho. ¡Pero otra vez! Una verga. ¿Puedes más atrás? ¡Pocho, no podemos spawnear! ¡Pocho, no podemos spawnear! ¡No podemos spawnear! ¡Pocho, pocho, pocho! ¡Pocho de mierda! ¡Pocho, cuando está seguro no se mueve! ¡Pocho, no podemos spawnear! ¡Cabeza de pija! ¡Pocho! ¡Pocho! ¡Ese lo mataron al tarado! ¡Pocho, me voy un minuto! ¡Pero no te vayas! ¡Te fuiste a hacer un tecito, puto de mierda! ¡Sí, me fuiste a hacer un tecito! ¡Eso es locudo, loco! ¡Está acá! ¡No me cubrió! ¡Estaba dentro de una casa! ¡No se podía spawnear! ¡No me hicieron tingle el cuartito ¡Pero sí! ¡Histé lo tingle el cuartito! ¡Pero sí, cuando yo me dejé! ¡También se alteraba! ¡Pero no! ¡Solamente el partido había muerto! ¡Eso es un asco! ¡En serio, hermano! Me levanté para poner la paja en el agua Ah, paja de mierda Perfecto, ahora lo que tenemos que hacer es ir aca, donde tuvo el marquete Carajo Primero te puedes dar la bandera, pocho Hay infantería por todos lados Pocho Puta madre, qué imbécil Me da un poco la bandera Por acá Por acá Pero ahora Andere bajando, andere a bajar Andere bajando No, cuidado No, no, no va a bajar, somos muchos Hace ratito estaba bajando Hay que escuchar, hay que escuchar Tira un granada, se lo tengo Ya está enfrente de mí, lo voy a matar He llegado a la bandera No, no va a bajar Ah cae, se va a caer No va a bajar, no va a bajar No va a bajar No va a bajar, no ma' a bajar No va a bajar No va a bajar No va a bajar No va a bajar Están todos en su puta ropa. ¡No! ¡La bandera! ¡No! ¡La bandera! ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Uff! ¡La bandera! Pero igual, ¿no? Estaba a morrer. ¡Ah! Ya está bajando. El granero está llenísimo. Yo estoy viendo el granero. Nadie está. Nadie está capturando. ¡Carajo! Se está sacia de mierda. Viene el granero. Dígame si está bien el granero. ¿Está bien? Pará, pará, pará. ¡Ah! Vamos a perder la bandera, pocho. El granero está al lado de la bandera. Está limpio el granero, pocho. Está limpio el granero, pocho. Está limpio el granero. Mi madre está tomando. ¿Qué pudo del granero? Lo maté. Estaba limpio. No, entró. ¿Qué es contigo? ¡A la mierda! Tengo un target por la artillery. ¡Bandera, bandera, bandera, bandera! ¡Bandera, bandera, bandera! ¡Hay uno ahí! ¡Nadie lo mata! ¡Pero maten lanzación! Creo que la bandera está bien. Creo que la bandera está bien. En el momento, sí. En el momento. En el momento. En el momento. ¡Cristian, carajo! A ver el cracky. A ese lo estaba buscando. ¡Carajo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Buena, Cristian! ¿Pero por qué te traes? Se juro que es el ping. ¡Ahí le tiró humo! ¡Corran, verga! Por mis botas le pez negro. Por mis botas le pez negro. Y estoy todavía tan bien. El que está delante mío bien. Ese... ¡Ah! No es algo ché. Vale. Seguí corriendo. Me dio acá por el móvil. Y bueno, ¿está bien el botas o no cambio? ¡Ay, chico! ¡Ah! ¡Salt! ¡No puede ser! ¡Ay, chico! ¡No es malo el hígado! ¡Qué cariño de la puta! ¡Páclate ese, boludo! ¡Páclate ese! ¡Páclate ese! ¡Páclate ese! ¡Páclate ese! ¡Páclate! Para mi fuerte no se graba nada. ¡Es el mismo hígado! ¡Es el mismo hígado! ¡No! ¡Demo! ¡Me tuve la caza! ¡No! Pues estás en la peor posición ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡La casa! ¡La casa arriba! ¡La madre! ¡Gente! ¿Cómo vamos? Le estoy replicando al chile que no me hace más cita ¡Están ahí! ¡No te mandes! ¡No te mandes! ¡No te mandes! ¡Escaledas, Cristian! ¡Abajo! ¡No te mandes! ¡No te mandes! Daniel, ¿movió el culo o...? ¡Estoy herido, idiota! No sé dónde estás, boludo, pero ¡movió el culo! Vos, Suárez, te da un poco el orto también Suárez es el sniper ¡Dale! Aprovechale el humo ¿No teníamos bazooka allí? Sí, güey, fijate en esta foto ¡Demo lo cambio! ¡M Auto cajate ese, boludo! ¿Qué? El lo mismo... O sea, el mismo... El rao! ¡No, no, no! ¡Pero metete un poquito el dedo en el orto! Pero querés matar más adelante ¡No! ¡No te mande más! ¡Ah, carajo! Los demás siguen siendo la bandera Joder, puta Oh, está que rodeada la bandera Abajo hay un MG, eh, Christian Pero, ¿por qué no dispara a nadie arriba? ¿Cómo me mató tan rápido? Te están cayendo granadas, eh Pucho, huy, huy, Pucho, huy ¡Tarajo! Pucho, está afectado, vámonos aquí Está cayendo muerto Pucho Pucho ¡Tengo un arma, Pucho! Pucho Gente, yo tengo mi té ¿Qué pasó? ¡No, tomaron la bandera! Estamos tomando Estamos tomando pollo No será tarde Listo, fue siempre Ahora sí se ven en el culo Este nos cambió la vida a todos Acá se metió el té con el patito en el oro La manisita tirada a la tira Listo, cambie, cambie Tengo un orlado su arma La segunda vez que mueren todo el faltísimo ¡Puede ser! Acá hay tipo, suave Ahí Por ahí No lo sé ¡No, no me entienden! ¡Gracias! ¡Vale, vamos a las... A las estrellas! ¡Mirad ahí, algoé para allá! ¡Vamos para allá! Vale, vamos a las... Cuidado, cuidado Ahí, ahí el giro, gano Ahí, ahí el giro Por ahí está el Marcelo, por ahí está el Marcelo Al chat y con Marcelo Pollo, no vayas primero, espera Ustedes no se mandan, Temo ¿Ustedes no se mandan? Ahí hay uno ¡Dos! ¡Dos! ¡Ustedes son ciegos! ¡Ustedes son ciegos! ¡Mira dónde está el tipo! ¡Se puede pasar, se puede pasar! Cinco tipos y nadie lo vio Son ciegos, directamente están sin ojos Cómo bajan los FPS ¡Concha de tu madre, boludo! ¡Noooo! ¡Pido cerrando la cuelita! ¡Pido! ¡Son manco! ¡No de nada! La panza no hay Estoy llegando concha de... ¡Ay puta! Me mataron Viene un... Viene un... Un... Un ship ¡Ah! ¡Ah! Faltan esas dos nada más Vamos gente Pero por qué naces y te vas, niwin, boludo ¿Vos me estás jodiendo? ¡Pollo brinca como yo! ¡Pero por eso! ¡Pero por eso! ¡Primero! ¡Para la pistacola! Están tirándote, ¿no? Sí Al medio, no El único patriota, estemos... Vamos gente Vale ¡Tarajo! ¿Cómo se llamó esa puta? Me mataron, mierda ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Batido! ¡Muy atrás! Debe ser sobre la banda de las estrellas ¡Imposible! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No lo cubran! ¡Ves! ¡Cuidado! ¡¿Quiénes creen que soy chichado, chulotudo? ¡Buenas Banas! ¡Buenas! ¡Pero cuidad! ¡Venés que está ahí! No sé... Intenta moverse un pelín ¡O cubrir! ¡Al menos! ¡Babosa estúpida! ¡Ay! ¡Estúpida! ¡Jajaja! jajaja dale 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 aunque si acá vayan no es tan difícil en mi cabello que le hacen para ese edificio pero no es tan difícil te murieron pero pollo encima lo mata a leisenhauer no vayas por allá es difícil mas facil ir directo buena ahi buena pollo ahi va pollo otra vez a la esquina esta pollo es un poco menos predicido el mundo boludo eh pero por que tira tan atras que es mas buena aaa ostras que putajero loco en serio me da rabia jugamos juntos en serio loco jamás no hace ganar yo le mando una foto a la fecha a todos yo les aviso asi que diganle por favor no la cel me cerra el culo cerra el orto jajajaja voy a pasarla la verga por la cara buenisima 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 pocho cubrite pocho cubri no vayas asi directo no la celula procer pero mira el pajero este ojo 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 tirate aca no te va no hace avanzar hay gente del otro lado 2 1 ¡1 4 4 4 4 4 5 Fue el vaso Fue el vaso No te vamos La vaso, eso fue porque quise fumarse Es contigo, man Ah, es la cifra Obvio, el capi No, que no podías jugar, escucho Es que también internet Ah, vale Y ahora chip Y además que me jodió la PC No hay más por aquí La vinde Vale, carpincho Ahora no te pagueas tanto Ay no Acá, carpincho atrás Es una mejora Por cierto, ¿me pongo de ping? Joder, 165 de ping Me pongo un arma de armadura Me pongo un arma de armadura Como siempre existe en el medio No, vienen por la derecha, ¿vieron? No No, vienen por la derecha, ¿vieron? Buena Va a haber ido Saltaste justo cuando... No, puta, estaba llegando No, no. Este... Para centarnos de mierda estaba del lado derecho de la atmósfera Estaba de un lado derecho 170 tigres El puño no se echa aún Esto está pasando Aún T ECANDO wellbeing ENTONIO Amo ¡Soy el único capitán! ¡Uno! ¡Uno! ¡Me mató! ¡Pero pollo! ¿Qué quieren si me cayó una granada? ¡Pero de puta! ¡Qué... ¡Pero de puta! Mi nombre es Kappa La otra escuadra no me ayudaron, pero... Están todos enferman los estúpidos, mira Están todos enferman los estúpidos Tienen que ir por la izquierda, pero no va nadie ¿Sabes si la bazooka destruye eso? ¡Sale pollo! ¡Oh! ¡Ramo! ¡Ramo! ¡Mira Dani! ¿Quién está aquí en la roja? Oye, ¿quitará la contenda? ¿Se me hace una inclusión o cómo? ¡Sí! ¿Cómo van a quitar eso? Ahí va atrás el pollo también ¿Cómo funciona entonces? Funcioné cuando estás en una esquina ¡Pero qué idiota quieres, Pocho! Voy a captar el G y la D No, perdón, el G y la E y la Q Pocho dedícate a jugar y no morir en vez de estar hablando estupideces, gracias El G y la A y la D Veis ¿La oportunidad ahora? Sí, que tengo un poco Sí, que pedamos Sí, para, A ver si es posible que le dé el orto llegar a la bandera ¿Quiere tomar bandera ahora? Lo único oportunidad de venir a llegar, boludo, es que no te viste nada de cuadro, si te moriste. ¡Ocho! ¡Para allá no! ¡Para allá no! ¡Para allá boludo! ¡Están los objetivos ahí! ¡Para allá no boludo! ¡Estás bien! Un objetivo falta, 90 tickets y vos querés que tome la bandera. ¡Pero tampoco sirve ir a lo estúpido! ¡Y vayan ustedes primero, dale! ¡Va a salir con humo yo! Nadie tira humo. ¡Ah, bueno! ¿Pero quién me dio objeto esto? Tire humo. ¡Vamos! ¡Presenta tú que vayan ahí, tiren una carga y usted termine el mapa! ¡Concha de tu madre! ¡Estaba ahí de otro lado! ¡Corran ustedes, yo tiro humo! ¡Yo tiro humo, yo tiro humo! ¡Son los únicos que están ahí! ¡Los únicos! ¡Los únicos! ¡Llegan medio camino! ¡Los únicos! ¡Venga, que tire humo! ¡Venga, que tire humo! ¡Llego! ¡Llego! ¡Llego a este puto de tren! ¡Vamos, cabrón! Creo que... ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡Estamos aquí! ¡Ya está! ¡Qué es lo que se llama! ¡Ya está! ¡Ganao! ¡No, no, no! ¡Ahí está avanzando! ¡Ay! ¡Lo alcanzó a tirar fuleado! ¡Lo acabamos de la bomba! ¡Lo alcanzó a tirar! ¡Taban ahí al lado! ¡Rápido, rápido! ¡Tiro humo, tiro humo! ¡Rápido, rápido! ¡Aprovechen el humo! No la tiramos La tiraron? Un Panzerfauna No, ya volvimos Ganamos, ganamos Ganamos No te la creo Y me voto todo de mierda Pero como ganamos Algún héroe se lanzó Agaté esa mierda Fue el carpincho la tiró Pero si no había nadie No había nadie cerca Carpincho nos salvó De que nadie nos mandara una foto De su verga Y saqué una foto al 5 a 0 Si boludo se lo tomó en serio Nah boludo mirá loco 91 puntos de combatiente Soy un capo boludo Si si estuviste campeando a los morteros Mediapartida Partida ahora Ya te voy a decir Mapa viejo Mapa viejo Rapa 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 Rapa